¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolones Alice 5 y hoy vamos a comentar o a echar un primer vistazo al tema del comercio y nos han revelado este mapa con una vista comercial en la que se ven bastantes, bastantes mercados lo cual ya nos implica pues que vuelven las zonas comerciales, por así decirlo, del EU5 aunque en este caso obviamente van a ser dinámicas, hay muchísimo que extraer de este mapa principalmente obviamente pues los distintos mercados que vamos viendo por ejemplo los clásicos de Menecia de Génova, vemos uno nuevo en Nápoles, Constantinopla está Trevizonda por aquí abajo, bueno Cafa, Astrakhan está por ahí, Moscú y la locura de este mapa chicos, hay bastantes detalles que extraer pero la locura de este mapa es lo siguiente, así puedo ampliar un poquito más la imagen vale, la locura de este mapa es lo siguiente, fijaros la barbaridad, la absoluta barbaridad de países que hay en Alemania, es una jodida barbaridad, o sea es una locura tío no sé, dicen que el juego va a ir muy bien de rendimiento, de principios a finales de la partida lo cual sin duda suena por lo menos desafiante, pero es muy 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 loco por supuesto un montón de baseos en Francia, pensad que es el año 1337 a punto de comenzar la guerra de los 100 años, Francia muy 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 fragmentada como es lógico y otro detalle también es Escocia, que en esta época está inmersa en una guerra civil y nos confirma este mapa y aparte lo ha confirmado Johan también en los diarios de desarrollo si os fijáis que Escocia está partida en dos países por esa guerra civil, o sea que en las guerras civiles la parte del país que se revela pues va a ser un nuevo país como ya sucede en Crusader Kings 3 o en Victoria 3, es algo que bueno, no se sabía todavía y ahora ya está confirmado, o sea que como veis un montonazo de información en este mapa a veces una imagen dice más que mil palabras y tenemos todos esos datos y otra cosa que ha dado pie a muchísimo debate es el tema de Barcelona lo comentó Pavia por Twitter y lo comentó también Johan mucha gente ha dicho que Barcelona no tenía la importancia en la época del EU4, del EU5 como para ser el nodo comercial de la Corona de Aragón y lo que nos han explicado aquí es que justo en el siglo XIV que es donde se ubica esta imagen Barcelona sí que era algo más potente que Valencia y que más tarde en la fecha del EU4 pues en ese aspecto, en el siglo XV pues ya sí que cogió mucha más importancia Valencia así que bueno, no vamos a darle más vueltas al tema en este caso es Barcelona personalmente es algo que me da igual quiero decir, si los desarrolladores de Paradox se han investigado y esa es la conclusión, pues me parece perfecto o sea, ya digo, fijaros el grado de detalle que tiene por ejemplo el mapa a nivel político entonces si han dado con toda esta información obviamente pues sabrán que cuál era en esta época la ciudad más potente de esta zona que por supuesto ya veis que también está cubriendo parte del sur de Francia la zona de Marsella en Languedoc y tal entonces, bueno, pues te nos podríamos quizá discutir por eso pero bueno, esto ya, como digo el comercio ya podemos ir adelantándolo va a ser dinámico y eso implica por ejemplo que si tú quieres hacer que tu provincia vamos a decir Zaragoza por decir una ciudad que a mí personalmente me va bastante bien acabé siendo la mayor ciudad del mundo pues supongo que lo podrás acabar haciendo como sucedía en el Imperator, etc. en fin, vamos a echar ya un vistazo al diario de desarrollo sin irnos más por las ramas aunque ya digo que este mapa, como veis, tenía bastante, bastante información estoy flipando bastante con la banda sonora del EU2, chicos voy a rebobinarla porque no sé qué demonios está sonando en fin, vamos a echar un vistazo ya al diario de desarrollo como nos dicen, ya nada más empezar, ¿vale? para los que estén alarmados son dinámicos y cambiarán conforme avance la partida ¿vale, chicos? si queréis que Valencia, Zaragoza o Granada sean el nodo principal de puesto comercio lo vais a poder hacer vosotros podéis crear nuevos mercados y deshacerlos a placer o sea que, como digo se acabó el comercio fijo del EU4 el EU4, como ya sabéis, los nodos están preestablecidos y no solo eso, sino que fluían de forma entre comillas histórica de lo que sucedió, perdón, históricamente lo cual, pues, daba lugar a que como todas las partidas del EU4 eran bastante ahistóricas pues, fuera bastante molesto, ¿no? porque al final siempre te tenías que hacer con las zonas claves del comercio histórico, ¿no? por así decirlo, pues, rollo Malasia, las de las especias el Cabo obviamente América, etcétera, ¿no? bueno, cada mercado va a tener un centro y el propietario de esa localización va a ser el que controle ese mercado ¿qué significa esto? pues que si nos volvemos a este mapa, chicos imaginaos que Génova posee Génova que es el nodo principal de Génova pues, como Génova posee Génova es el propietario de este mercado este mercado pertenece a Génova en este caso, el mercado de Barcelona pertenece a Aragón el mercado de, intuyo, que será Castilla pues, quizá este en Valladolid por decir algo, Asturias, tío pues, entiendo que ese será el nodo de Castilla etcétera, etcétera, etcétera en un momento en el que eso quiere decir, por supuesto a lo que quiero llegar es que un país puede poseer varios nodos comerciales en este caso, fijaros que el caso de Londres Londres posee el mercado de Londres que es muy grande pero también está presente como en los Países Bajos y entiendo que de alguna manera el de Burdeo pertenecerá también a Londres porque, si no me equivoco en estas fechas era un nodo que les pertenecía a ellos en fin, cada localización que tenga una y cada zona costera va a pertenecer al mercado más propicio que va a depender de la atracción de mercado la distancia entre la localización factores diplomáticos etcétera, ¿no? o sea, ya veis aquí que hay un nuevo factor una nueva mecánica que se llama atracción de mercado en este caso aquí tenemos un 6,09% que supone una atracción pues, de una serie de provincias ¿no? como vimos en diarios pasados de desarrollo tuvimos elementos como el tema de la proximidad o sea, que la distancia va a ser clave en el EU5, ¿no? otro elemento que no nos mencionas que no nos hablan nada de él es el tema del lenguaje parece que el hecho de hablar una lengua común en las provincias supongo que tendrá bonus diplomáticos y parece ser que comerciales también el hecho de tener una especie de lengua franca cosa que en cierto modo en el CK3 es el único juego que lo ha medio representado un poco parece que aquí va a ir un poquito más allá y vemos aquí pues un poco estilo Victoria 3 las... los excesos que tenemos en el mercado las necesidades y los mercaderes más presentes más poderosos perdón presentes en el mercado de Riga ¿vale? que el mercado de Riga pues como nos podemos imaginar pertenece a Riga en este caso o sea, digo yo que la ciudad de Riga será independiente como sucede en el EU4 y que vemos aquí pues los sospechos habituales pues que pueden estar relacionados con este mercado báltico, ¿no? Suecia la Liga Hansiática la Orden Libona el Arzobispado de Osel y la Orden Teutónica bueno, pues son países que nos imaginamos ojito hay necesidad de oro curioso bueno, en segundo lugar va a haber mercaderes los mercaderes se van a generar de la siguiente manera no van a generarse arbitrariamente como en el EU4 por distintos modificadores sino que aquí va a ir en función de tus edificios en primer lugar estos contorjanseáticos estoy investigando y contores algo así como ayuntamiento algo así o sea que sea un edificio especial o exclusivo de los países bálticos o de la Hansa vete a saber porque en este caso estamos viendo la capacidad mercantil de la Hansa y esto te generan mercaderes ¿qué hacen los mercaderes? pues básicamente los mercaderes pues van a ser los que aumenten nuestra capacidad comercial y los que muevan productos compren y vendan productos por así decirlo en ese aspecto como digo va a ser entiendo automatizado si no lo vamos a poder automatizar lo digo porque seguramente a muchos de vosotros os asusten o la cantidad de micro gestión que puede haber con esto tenemos también modificadores especiales como por ejemplo el tener un consejo un consejo comercial un modificador negativo de monopolios de comercio entiendo que será interesante deshacernos de él somos una república mercantil que tiene un 50% más de capacidad de mercaderes y aparte somos los líderes de la liga Hansiática que nos da un 7,5% ¿no? ¿vale? luego nos hablan de los precios locales esto igual que el Victoria 3 chicos los que habéis jugado últimamente al Victoria 3 los son ahora básicamente en Victoria 3 hay un precio general un precio estándar en tu mercado por así decirlo y luego tienes un precio local ¿qué significa eso? que por ejemplo en las provincias en las que produces cerveza va a ser por lo general más barata la cerveza allí que la cerveza que se acaba exportando al mercado general ¿vale? esto sucede los que hayáis jugado al Victoria 3 no es nada de novedad esto ya os lo imagináis pero para otras personas igual es un poco de novedad básicamente eso los precios van a variar según los precios de los productos van a variar según las localizaciones en general provincias con mucha población van a tener mucha demanda provincias con mucha producción van a ser más baratos etcétera entonces pues más elementos con los que jugar como digo creo que todo se va a poder automatizar o sea que no radice en exceso ¿vale? seguramente lo óptimo sea micro gestionarlo todo pero va a haber un botoncito supongo de plantear este tipo de cosas ¿no? en fin luego hay una hay demandas y y exportaciones por así decirlo o sea suministros y demandas básicamente dependen de varias cosas la cantidad de materias primas que estamos generando los los materiales o los bienes que salen de los edificios la producción base y los comerciantes o la burguesía que esté ahí comerciando ¿no? básicamente va a haber ciertos materiales en general las materias primas como la madera la arena la piedra se van a producir en general en casi todos los mercados entonces luego vas a tener edificios que te van a ayudar a producir mayor cantidad seguramente y luego también pues tienes a la burguesía que como ya sabéis va a intentar mover estos estos productos y van a tener capacidad para hacerlo ¿vale? si tienen la capacidad para hacerlo eso implica también obviamente pues que como Estado se lo vas a poder prohibir etcétera por ejemplo nos dicen que va a haber leyes y privilegios que pueden impactar a la burguesía por ejemplo este que hemos visto arriba de monopolios del comercio que la LIA Hanseática pues en la foto previa lo había concedido y reduce su propia capacidad mercantil en 25% para aumentar la capacidad de la burguesía esto que significa que aquí han dado un privilegio que limita la cantidad de mercaderes que puedes crear pero para que tu burguesía tenga un mayor impacto en la economía lo cual pues que sea pues típico elemento o típica decisión que tomas una fase temprana de la partida para ayudar para que la IA o para que sea parte de tu país esos estamentos te ayuden un poco a crear economía en tu país y luego pues más tarde quitarles el privilegio y darles bien por detrás ¿no? entiendo que es un poco la idea la capacidad mercantil que como hemos visto antes la generan edificios y algunos modificadores nos va a permitir exportar bienes de ese mercado o importar bienes de otro mercado también vamos a necesitar un alcance comercial que vuelve del EU4 ya que no estaba la economía globalizada todavía en 1337 y básicamente el comercio pues va a ser el transporte de unos bienes a otros pues por ejemplo aquí estamos viendo el comercio de Alkitran si no me equivoco creo que es el TAR y vemos que en el mercado de Riga los están exportando y están gastando X cantidad de capacidad mercantil están utilizando varios mercaderes y lo están moviendo al mercado de Londres que está comprando ese producto el hecho de exportar el hecho de transportar el producto ya nos va a suponer un dinero pero eso sí como Londres nos lo está comprando pues nos está generando un dinero entonces ese dinero que nos cuesta exportarlo más ese dinero que ganamos de la compra menos el mantenimiento de los mercaderes que claro tienen que hacer los pobres hombres el transporte menos los peajes nos da lugar al beneficio que extraemos de un comercio que son los peajes que son los peajes pues básicamente esos los que hayáis cogido pasado alguna vez por alguna carretera de estas que hay que pagar pues sabéis lo que es básicamente para atravesar ciertos lugares en general ciertos lugares muy transitados especialmente estratégicos pues hay que pagar un peaje hay que pagar un dinero extra pues para transportar mercancías por ahí un ejemplo es el Bósforo ese estrecho entre iba a decir Turquía y Turquía o ese estrecho del Imperio Bizantino chicos en esta época o entre esa parte de Turquía Europea y Oriental luego también el estrecho del Báltico y algunos están diciendo que quizás Gibraltar debería ser también un peaje Gibraltar ya nos han confirmado que no es un peaje no sé si eso acabará cambiando pero bueno entonces ¿qué sucede aquí? que tenemos que pagar casi tres ducados simplemente por comerciar a través de ese estrecho del Báltico en este caso ¿no? entonces ¿qué puede ser muy interesante? obviamente lo primero que se nos pasa por la cabeza es conquistar la provincia ¿no? conquistar ese estrecho para que sean el resto de comerciantes los que nos tengan que pagar a nosotros eso desde luego imagino que es una opción pero una nueva opción que nos dan que es una novedad también de U5 es que en este caso a la Hansa que creo que es el que posee en esta época el peaje le podemos pedir una exención que sería una es una acción diplomática y que haría que no tuviéramos que pagar este peaje entonces obviamente pues como jugadores también va a ser muy interesante poseer estos elementos ¿no? bueno hay varias cosillas que nos mencionan aquí podemos denegar el acceso al mercado a una nación lo cual va a reducir la atracción de sus mercados en tus provincias y sus mercaderes se van a enfadar contigo podemos ofrecer preferencia de acceso al mercado para algunos países podemos pedir exenciones a los peajes como acabo de comentar luego va a haber países que estén aislados totalmente así que tendrás que negociar exenciones para poder exportar o importar de sus mercados pues el típico país que se nos podría ocurrir es Japón obviamente ¿no? o China y también existe la posibilidad de meter embargos a países ¿no? lo cual nos dará un casus belli así que habrá que tener un poquito de cuidado con ello parece que el comercio va a ser muy importante en el EU4 yo creo que el casus belli de embargo comercial creo que no lo he utilizado nunca porque literalmente la estrategia en EU4 es mira prefiero invadirte conquistarte las provincias que entonces ya generaré yo el comercio entonces si aquí consiguen que sea interesante comercial y que sea divertido jugar en un estilo de juego de comercio pues puede ser divertido hacer guerras en ese aspecto ¿no? de tener una flota muy potente meter embargos meter bloqueos navales etcétera que es algo que yo echo un poco de menos en el EU4 porque las mecánicas en EU4 sin duda están allí pero creo que no se emplean ¿no? porque no es como un estilo de guerras interesante o sea la idea mola porque metes un bloqueo naval y tal pero yo sinceramente creo que no lo he empleado nunca en ese caso y creo que lo he metido en el segundo DLC una cosa así tío y no lo he utilizado nunca porque como digo creo que es mejor conquistar las provincias y ya está ¿no? si puedes nos adelanta bien un poco de de la comida que tiene suministro y demanda algo que no he mencionado y al contrario que en Victoria 3 en EU5 va a haber un ¿cómo se llama? se van a almacenar los recursos creo que en el Joy 4 pasa también que cuando tienes un exceso de recursos si no se vende se almacenan en tus en tus reservas por así decirlo en Victoria 3 desaparecen los recursos que produces en exceso entonces bueno muchas mejoras respecto al Victoria 3 un juego que está quedando súper súper ambicioso y muy muy loco y tío yo sinceramente lo que pedía al EU5 por encima de todas las cosas era que los mercados fueran dinámicos que no pasa a ser lo de EU4 que he comentado de que existe un flujo predefinido de los mercados y no te podías salir de ahí porque estaba predefinido o sea no podías hacer que el principal mercado del mundo fuese Pekín por ejemplo porque creo que de Pekín además justamente creo que solo le transfería uno o dos nodos comerciales y al final los mejores nodos comerciales eran como digo el de Malasia el de Londres el de bueno que no era Londres el del mar obviamente ve Génova y Venecia entonces tío esto me parece una mejora tan brutal en el comercio o sea recordad que lo que pedíamos sobre todo en el EU5 era rework del comercio rework del tema de desarrollo que existe de la población y rework de la colonización literalmente el juego está yendo mucho más allá en ese aspecto ya hemos visto un montón de elementos que molan el tema de los peajes creo que le da un montón de vida a ciertas regiones creo que va a haber conflictos súper interesantes solo por el comercio solo por como están planteadas las mecánicas parece obviamente mucho más complejo que lo que hay en EU4 eso es una realidad yo sé que va a haber mucha gente que le asuste esto pero tío de momento todo lo que enseñan del EU5 son victorias aún no he visto nada que diga tío qué pena que esto sea así qué lástima porque desde luego respecto a todo lo que tenemos en EU4 estos son mejoras hacer un juego mucho más complejo eso es una realidad y mucho más en el camino de simulación etcétera pero jolín cómo mola y como digo de los tres grandes pilares que me hubiera gustado ver cambios para este EU5 dos de ellos ya se han cumplido entonces yo estoy dando palmas con las orejas literalmente o sea estoy súper ilusionado con este sistema la semana que viene nos hablan de mercenarios levas y ejército profesional mola recordad que aquí ya se han mencionado muchos cambios en plan de que van a existir los condotieros pero de una forma distinta a lo que había en EU4 va a haber mercenarios también va a haber levas es decir ejército no profesional levantado por los estamentos y finalmente va a haber ejército profesional el ejército de ya tú como estado la monarquía absorbiendo o ejerciendo o haciéndose con el monopolio de la violencia para tener el poder absoluto etc etc y mola mola tío tiene muy muy buena pinta sé que hay que relajar las expectativas que hay que estar al loro que hay que ver como sea el juego etc 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 pero en el momento super 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 contento tío así que ahora por Paradox de momento so far que se diría y veremos como sigue todo esto la semana que viene ya empezamos a hablar un poquito de guerra que por cierto en este juego vamos a mover los monigotes sobre el mapa vamos a tener nuestros modelos en 3D y los podremos desplazar haciendo clic derecho sobre el mapa lo cual también es un cambio respecto a algún otro juego de Paradox poco más que decir chicos cuidaros mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao